Manuel el loco Valdez habla a su corazón y cuenta una parte esencial de su vida en la que incluye las mujeres y sus hijos y así revelo de yates íntimos de esta fase de su vida. ¿Y con la segunda cuántos hijos? Cuatro, tres hombres y una mujer y después por jueritas Oscar, Oscar que es hijo de una señora que vive todavía, Raquel Vázquez se llama, con la cual mi compadre Sergio Corona tiene una hija y yo un hijo. ¿Cómo? O sea que son medios hermanos, la hija y el hijo de esta señora. Sí, pero Oscar es muy grandote, no es medio hermano, es hermano y medio. Y luego a Marcos también. Marcos Valdez, hijo de Rosa María Garza, la hija de Eva Garza, si la recuerdo. Sí, cómo no, claro. Eva Garza cantaba muy bonita. Sí. No, Eva Garza me sacó una pistola. No, ¿y eso? ¿Eh? Pues cómo eso, por qué. Este, Rosa María era muy joven y tú no quedan nada con ella, ahí se la abominaba. Entonces casi, casi la odiaba. Pero entonces precisamente sé, ya sabes que de repente las mujeres como que les da más ganas de estar contigo si las desprecies. Así es la vida. A ver, a ver, ¿cómo estuvo eso? Pero no, no, yo no, este, no, no, no abusé, digamos así. No abusé para nada, pero no quiero contarte porque entonces se me hace un poco. A ver, pero ella era muy jovencita, ¿qué edad tenía? 16 años. ¿Y tú? Pues más, no sé. ¿50, 60? No, 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 no sé, no tengo idea. Bueno, el hecho es que se enamoran. ¿Y la mamá se enojó? No, no nos enamoramos. ¿No? No, nada más fue una noche que trabajamos en una comedia musical. Ya trabajaba de bailarina y de repente yo me fui a cenar, llegué a medio zarazo y abrí y me la encuentro en el cuarto. No, pues ahí está Marcos Valdés, pero nada más, nunca más. Y entonces la mamá de ella se molestó. Pensó que yo iba a usarla y le conté cómo estuvo el asunto y ya guardó su pitolita. ¿Qué tormentas alrededor? Uy, uy, uy. ¿No? Pues sí. ¿Y quién más? ¿Qué otro hijo? El loco Valdés al recordar a su otro hijo el cantante Cristian Castro detalló los mejores momentos de su vida al lado de Verónica Castro de esta manera tan tierna. Cristian. Ah, Cristian, claro. Cristian me dijo, no, fue muy bonito, sí, pues, amor. Muy, muy, muy bonito que pasé con Verón. Muy bonito, muy, muy, muy bonito. El tiempo que estuvimos juntos, maravilloso. Y a través del tiempo te das cuenta, nos damos cuenta, me doy cuenta de que, este, fue mejor que nos separamos al día de G, que evolucionara. ¿Entiendes tú? Y evolucionó como lo ha hecho. Maravilloso. Bueno, pues, lógicamente, pues, tuvo que tener su novio por su lado. Claro. ¿Entiendes tú? Pero si fue un lapso tan amoroso y tan lindo, ¿por qué dejarse si se aman? Pues, este, la mamá de Vero no le gustaba mucho el asunto. Porque además yo no engañé nunca a nadie. Yo se le decía que era casado y que tenía yo hijos aquí, hijos allá. Nunca le mentí. A ella decirle, ay, yo soy soltero. No, 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 no. Ella sabía todo, mentirla. Pero entonces, yo preferí y ella también. Porque si no, mato a mis dos señoras y a todos mis hijos para irme con ella y eso no se puede hacer. Debe ser muy complicado de pronto tomar una decisión de... Esa. Tremendo. Ya pasó, pero te vuelvo a repetir que fue muy bonito. Muy lindo. ¿No hubo problema de droga, de adicción, de alguna sustancia? No, no, no. No, no. La mora, Margarita, cómo no. La mora, la hierba seductora. Esa canción la hizo... ¿Quién? Y sobre los excesos, el día de mañana él va a platicar y también lo que le representa a él la fama y para qué sirve la fama. Pero te voy a decir que aquí te da a entender que verdaderamente estuvo enamoradísimo de Verónica Casas y ella de él y que preferió separar para que no ocurrieran peores cosas. Y aparte porque la mamá de Doña Soco, la mamá de Vero, no estaba de acuerdo con esta relación. Cualquier mamá, obviamente, le dice a su hija qué andas haciendo ahí por muy llena. En esa época y en esta. Ya claro. Pero en una vez así se hubiera quedado loco con ella si lo hubiera. Yo también pienso, ¿no crees que a él sí le dolía saber que Vero tuvo sus otros novios? O sea, él lo dice muy natural, pero a lo mejor le llegó a pesar. Seguramente, claro. Dice que fue un gran amor. Pocas personas con esa calidez, con esa... Es un paraíso oírlo narrar su historia. Es increíble lo que valía. Es que he tenido la fortuna de estar sentado mientras te cuenta cosas anécdotas que ha vivido. Pero nunca había escuchado que se abriera como se abrió aquí, Pati. De verdad es impresionante. Sí, muy buena entrevista. Muy bien. ¡Ay, las que también se abrieron de capa, muñeco! Gracias por ver el video.